¡Suscríbete al canal! Ya hemos hecho el caballero y ahora vamos a hacer el gladiador. En algún momento tendré que probar a... bueno. Creación. Ya he creado un gladiador. Una gladiadora. No muerta. El caso es que... Técnicamente, ¿qué es un gladiador? El término viene de gladiador. Viene del latín. A veces, los antiguos romanos capturaban a esclavos y les hacían luchar. Otras veces eran los propios romanos los que, al verse sin opciones... Mirad qué mala leche tiene. Debido a que no podían permitirse aún. Otra cosa. Tenían que sobrevivir. No sé ni para qué lo intento. No podían permitirse sobrevivir. De la manera que podían normalmente. No sé por qué te hace daño si eres un esqueleto, pero... El caso es que a veces se convertían ellos mismos en gladiadores. Ya sea por necesidad o incluso algunas veces por diversión. Y esto no solo pasaba con los hombres, también pasaba con las mujeres. Tenían cosas como... Las gladiátrix. Mujeres luchadoras en los juegos gladiatorios. Pero... Todos tenemos esta imagen del gladiador con su oscuro enorme. Y su espada. El murmillo. Pero lo que no pensamos es... Que también utilizaban otras armas. Tenías tu gladiador con su tridente y con su pugio. Y con una red. Tenías... Buen golpe de culo. Tenías... A tus... Gladiadores con dos armas. Una en cada mano. Tenías a los Andabatae incluso. Que eran gladiadores que... Utilizaban... Tenías gladiadores que utilizaban incluso... Bueno, los Andabatae... Los Andabatae se ponían cascos... Con los que no podían ver. Y iban luchando a ciegas. Y luego están los Stissor. Que utilizaban una espada y una especie de guantelete. Parecido al... Al pata hindú. O sea, tenías varios gladiadores. De todo tipo. Pero también se utiliza el término gladiador. En ficción sobre todo. Para hablar de personajes. Que eran... Para hablar de personajes que eran... Simples luchadores. Que luchaban a muerte. Ya sea en una arena romana. O en cualquier otro tipo de cosa. Creo que en este juego también están diciendo... Mira. Si vas a un dojo a luchar. O sea, un combate de exhibición de cualquier tipo. Eres un gladiador. Que técnicamente era lo que eran los gladiadores. Combates de exhibición. Un poco más arriesgados. De hecho, no todos los gladiadores morían. En combate. Debido a que... Es simplemente un... Un luchador. Les pasa lo mismo que a los caballeros. Y a los bárbaros. Les ponen directamente en... En el grupo de guerrero. Solo que es un guerrero que entretiene. En vez de... De combatir de manera normal. Ponen a guerrer... Ponen en la clase de... En la categoría de guerrero. A todas las clases. Bárbaro. Samurai. Caballero. Gladiador. Los ponen en... En la categoría de guerrero. A todos los que no tuviese... Todos los que utilizasen armas. Y fuesen... Y se centrasen en el combate. Y no utilizasen magia. Son guerreros. Ahí. Ven aquí. Ala. Por eso... Bueno, conoce hoy un montón de gladiadores. La mayoría... La mayoría de gladiadores que se conocen son romanos. Porque... No se habla tan... Bueno, si hablamos de personajes que luchan por exhibición. Los personajes de lucha libre también serían gladiadores. ¿Eh? Pensad en ello un momentito. Básicamente donde haya cualquier exhibición. Un combate de exhibición... Si lo tienes, eres un gladiador. Los gladiadores. Empezando por las almas. Como ya sabéis... A diferentes niveles... Consigues diferentes armas. Al nivel 1 consigues una. Al nivel 10 consigues otra. Y al nivel 20 consigues otra. Y a nivel 30 consigues un alma. O sea, el estilo de combate junto a las armas de un personaje del plantel. Esto en Soul Calibur 3. Luego lo quitaron. Porque no... No querían hacer una combinación tan extraña. ¿Qué armas... ¿Qué almas conseguía un personaje? Las almas que conseguía un gladiador. Aquí están. En este caso son Sean Mina y Rock. A nivel 30 consigues las fieras... Los fieros martillos de Rock. Y las lanzas de Sean Mina. Con Sean Mina no entiendo por qué eligieron a Sean Mina. Supongo que porque no había más personajes que fuesen gladiadores. Ya que esto ocurría en el siglo XV. Oh. Vale. Y puesto que no tenían a tantos personajes en el siglo XV. Que fuesen así gladiadores. Pensaron, mira. Sean Mina está en un dojo. Y hace combates de exhibición. Así que dijeron, pues vamos a añadir a Sean Mina. Una lanza no era tan utilizada en los combates de exhibición. A no ser que contásemos al Retarius. O a los gladiadores americanos. De American Gladiator. Que es una serie de televisión. Que utilizan una especie de palo muy largo. Ajá. Buen golpe, buen golpe, buen golpe. Muy bueno. Adiós. Mira que huesudas tengo mis piernas. Bueno, el caso es que Sean Mina fue elegida simplemente por eso. Porque no había gladiadores así en el siglo XV. Rock. ¿Por qué han elegido a Rock? ¿Recordáis lo que había dicho de los gladiadores, los luchadores de lucha libre también son gladiadores? Pues os vais a reír. Como Rock utiliza un estilo muy parecido a Astaroth, que está basado en agarrar al enemigo. Le cogieron a él también. O sea que no tendría sentido. No tendría sentido que Rock fuese un gladiador. Pero debido a que no hay gladiadores así en Soul Calibur, pues simplemente lo... Simplemente pusieron a Rock como segunda alma. De hecho, no tenemos ningún jugador con tridente. Ningún personaje con tridente en Soul Calibur. Excepto por Kilik. Kilik utiliza... Sí. Kilik utiliza... Muy lento. Bueno, el caso es que... Kilik utiliza un tridente. Cuando le cambias el arma. Shang, ni siquiera Sean Mina utiliza tridente. Kilik utiliza un tridente. Muy lejos, no llego. Ahora sí. Kilik utiliza un tridente. Hablemos de... El arma que consigues a nivel 1 como gladiador. El arma que consigues a nivel 1 es... La espada y el escudo. Curiosamente, este estilo... Todo el mundo pensaría, debido a que técnicamente ya tenemos 3 jugadores con el estilo de combate espada y escudo en Soul Calibur 3. El primero siendo... El primero siendo... Bueno... El primero siendo Sofitia. El segundo, Cassandra. Y luego... Lizardman. A pesar de que Lizardman no es un... Lizardman no es un... Personaje... Lizardman no utiliza... Espada en Soul Calibur 3. Pasa a utilizar un hacha y un escudo. Y pensaríais, pues... Es un estilo de combate... Muy... Muy repetitivo. Pues no, consigue... Conservar su propia autonomía. Consigue ser diferente a Sofitia. A Cassandra. Y a Lizardman también. Y además... Encaja muy bien con la idea de gladiador. Por ejemplo, con el Secutor. Con el Murmillo. Que son dos estilos de gladiadores con espada y escudo. No sé para qué me activo el poder. Pues... Sí. Tiene movimientos. Tiene movimientos de... De los tres. Pero... Tiene movimientos propios también. Y además... Me he quejado varias veces de que... Sofitia y Cassandra tienen un estilo que me parece femenino. Yo pienso que si tuviésemos un estilo más neutro... O sea, que no estuviese... Tan asociado a un sexo... Sería ese estilo de combate. El de la espada y escudo de... De Soul Calibur 3. Y como he dicho, encaja bien con los gladiadores. Porque... Muchos gladiadores utilizan espada y escudo. O sea, que viene que ni pintado. Lo siento, chiqui. Siguiente arma... Sí. A nivel 10 conseguimos las hojas invertidas. Wave Edge. No, Wave Soul. No. Wave Swords. Es Wave Swords. Ya he hablado de este estilo. He hablado de lo extraño que me parece. He hablado de... Lo bizarro que me resulta ese estilo de combate. Básicamente, tener hojas invertidas... No entiendo por qué añadieron esos espumos. Como es un estilo que aparece en tantos... En tantas clases... Vais a oírme hablar mucho de ello, pero... Básicamente... Me pasa lo mismo que con Groh. Ven aquí. Pensaba que se iba a caer. Que tampoco entiendo por qué... Por qué tiene que ver con gladiadores. Creo que este estilo de combate tendría más que ver con... Tendría más que ver con asesinos. Ya que siempre se asocia con ninjas. Siempre se asocia con asesinos. O sea... Eso de utilizar la hoja invertida. Uf. Mal vamos. Mal vamos. Mal vamos. Mal. Supongo que funcionaría algo así como... Tonfas. Pero las tonfas son más defensivas. Y con el filo invertido que muestran en Soul Calibur 3... Con el filo invertido que muestran en Soul Calibur 3... Te podrías hacer daño. Con... Al bloquear. No sé. Opinión mía. Arma de nivel 10. Supongo que... Supongo que está bien. Supongo que... No encaja muy bien con la idea del gladiador. Ni siquiera... Creo que me guste porque es poco realista. Pero... Ahí está. Arma de nivel 20. Al nivel 20... A nivel 20 desbloqueas... La... Grieve Edge. O sea, la protección de piernas. Para dar patadas. No hay ningún otro estilo de combate que esté basado en gladiadores en Soul Calibur. O sea que entiendo por qué pongan estos aquí. Supongo que... Es para decir... Mira... Si eres un gladiador, te quieres lucir. O sea que vas a coger un estilo que sea extraño. Que le guste a la gente. Y bueno... Ya os he hablado de Grieve Edge. La protección de piernas. Básicamente es el estilo que no utiliza tanto técnicas con los puños. Sino que se centra en las patadas. Pues eso. Protección de piernas. Patadas por doquier. Supongo que... Os he contado ya... Lo de las exhibiciones de... De lucha libre. También se podría aplicar a las artes marciales. Hay exhibiciones de prueba. Supongo que esos serían como gladiadores de... De la época moderna. Con sus cartas y con sus combates de sedición. Como gladiadores... Bueno... Como... Boxeadores... Practicadores de kickboxing. Luchan en combates. Enfrente de cámaras. Y también tiene su toque de... De actuación. Hablemos entonces de qué cambiaría. Qué estilos de combate... Añadiría yo. Teniendo en cuenta... Que tendríamos un... Tendríamos acceso a todo el dinero que quisiésemos. Y a todo el tiempo que quisiésemos. Qué estilos de combate... Pondría yo. Viendo que... Rock y Song Mina... Son los únicos personajes que encajan... En... Viendo que... Song Mina y Rock... Solo son dos personajes que encajan... Pues eso... Me quedaría con... Me quedaría con Rock. No, me quedaría con Song Mina. Cambiaría a Rock... Por Cassandra. Porque Cassandra se acerca más... Con la idea del escudo. A pesar de que no... Sea un personaje que... Sea un gladiador. Sobre las armas. Con las de nivel 1... Que son espada y escudo... Me parece bien. Pero a lo mejor... Os he contado ya... Uy... Os he contado ya... Una idea de... Un hacha... Pero que sea... Menos tamaño a Astaroth... Y más tamaño normal. Como a la que tiene el invasor en For Honor. Sería un estilo de combate que añadiría. O un estilo con una... Una espada y un escudo grande. Eso también estaría bien. Que sea parecido al de Cervantes... Pero que no tenga tantos poderes mágicos. ¡Pum! ¡Ven aquí! Y bueno... Supongo que cambiaría... Cambiaría los estilos de combate... De las patadas... Y de las hojas invertidas... Las Gribetch y... Y Wave Sword. Por los que os he dicho. Querías hacerme el ultimate, eh. Canallita. Estaría curioso... Ver un estilo de combate... A lo mejor el de lanza incluso. El que os dije de... El que os dije de utilizar... El estilo de lanza que os dije del caballero. Le encajaría bien. Un estilo más europeo. Un estilo menos acrobático de... De combate. Y eso. O un estilo de Stissor. O sea... Con... Con la espada y con el... Brazalete. O si no con... Con un escudo grande. No sea un escudo chiquitito de estos de brazos. Si no... Bueno, aunque... Eso se dejaron de utilizar desde el Imperio Romano, ¿no? Se utilizaban, pero... Como una ballesta. ¡Hala! Carnicero de Blaviken. Te has quedado sin tu cuchillito. Pobre lleno. Bueno, tendréis vuestras maneras de apañaros. ¡Hala! ¡Hala! La verdad... ¿Sabéis qué? Incluso quitaría la clase de gladiador de Soul Calibur. De un supuesto... Soul Calibur... 3.0. Me hace daño extra porque tengo... Porque es de plata. Por ejemplo... Hay estilos que no se utilizaron. Podrían cambiarse por esos. Y así no se tendría que añadir el gladiador. Ven aquí. No necesitas testigo. Gracias. Adiós. 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 Bueno, hay muchos estilos que... Que no se utilizaron para el juego de Soul Calibur 3. O sea que sí. Los cambiaría. Cambiaría... Cambiaría el estilo. Cambiaría la clase de... De... De gladiador por otra. Por ejemplo... Noble o... O no sé. Otro tipo de clase. Que encajase más con otros personajes que hay en... En Soul Calibur. De todos modos... Un gladiador no es simplemente un guerrero que... Pone un espectáculo. Sería una mezcla entre guerrero y bardo, ¿no? Mi opinión. No me hagáis mucho caso. Vamos a deshacernos de... ¿Por qué elegí hacer este personaje? ¿Por qué decidí hacerle un esqueleto? Me gustaba la idea de... Un personaje que ha llevado tanto tiempo muerto. Pero que aún así sigue siendo un... Un guerrero que lucha. Como la mayor... La gladiadora más temible. Hablando de eso. Ser gladiador... Estaba... Ser gladiador estaba mal visto en la sociedad romana. Era como... Ser gladiador es un trabajo de esclavos. Sí, es cierto. No morías... No morías a no ser... Que... Que fueses un mal actor. Si Cenar tenía un buen combate... Te dejan con vida. Pero aún así... Tenían un estigma social temible. De hecho, por eso... La mayoría de gladiadores que son de... Que son como de... De la clase alta romana... Eran... Se cubrían la cara... Para evitar que les juzgasen. Es una historia curiosa la de los gladiadores. Y con esto... Después de haber hablado de gladiadores durante... Veinte minutos seguidos... Sobre como... Ha surgido las... Como surgieron los gladiadores en la sociedad. Su estigma social. Un poquitín de la estigma social. Algunas clases de espada y escudo. Triendente y guerrer. Dos espadas. Espada y una especie de guantelete que parece una espada. Con un casco y cegados. A veces con arco para cazar animales. Aunque era muy aburrido. También en carruajes. De ahí vienen las carreras. Que también eran... Una especie de servicio gladiatorial. Y por supuesto he estado hablando sobre todo sobre... Cómo es la clase en Soul Calibur 3. Y qué cambios haría yo. El caso es que... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado dadle a like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!